Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es Tal como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, estar contigo No hay otro lugar que me quede, en la tempestad me das calma Nada de ti da, tu fidelidad Estar contigo, no hay otro lugar que me quede, en la tempestad me das calma Nada de ti da, tu fidelidad Y vamos a cantar todos juntos en voz fuerte, dile Estar contigo, cantaselo ahí No hay otro lugar que me quede, en la tempestad me das calma Nada de ti da, tu fidelidad Una vez más dile, estar contigo, dice Estar contigo, no hay otro lugar que me quede, en la tempestad Me das calma, nada detendrá, tu fidelidad Que me quede, en la tempestad Saaay 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 ¡Gracias!